Te quiero a morir, pero no puedo esperarte más tiempo. Por eso te he dado este ultimátum. Estáis aquí porque alguien le ha dado un ultimátum al otro. Si no estáis seguros de que queréis casaros con vuestra pareja actual, podrían encontrar otra que sí quisiera. Creo que es algo normal pensar cómo sería en otra relación. Elegiréis una nueva pareja. Viviréis juntos como un matrimonio a prueba. Al final de esta experiencia... Tendréis que elegir casaros con la persona con la que habéis venido o separaros para siempre. Nos mudaremos con alguien diferente. Vivir con alguien y que no seas tú será chocante. ¿Te parece bien si duermo contigo? ¿Nervioso por conocer a mi padre? Espero que no me interroguen. Hola, papá. Pero esta vez diré que... Bueno, el chico está bien. Por lo que me dijo de ti, no estaba del todo de acuerdo. Es nuestra primera mañana juntos. Nosotros vinimos aquí como pareja, pero el propósito es ver qué es lo mejor para nosotros. Intento averiguar si la persona con la que estoy a punto de reconectar... ...si se ha dado cuenta de que soy a quien realmente quiere. ¿Debería quedarme contigo porque estás llorando y me haces sentir mal o debería mirar por una vez por mí? Ha sido perfecto. En el mejor momento de mi vida. Es así como debe ser un matrimonio. Se está enamorando de alguien más. Vete de una p*** vez. ¡Vete! Ha llegado la hora de tomar una decisión. ¿Lo has decidido? Nunca escuchas. No me creo que lo único que hayan hecho haya sido besarse. ¿Qué c*** acabas de decirme? Quítame los cables. ¡No me creo que lo único que hayan hecho!